Música Lo primero, porque nos atañe y nos afecta a todos, este, resulta que ahora la ADP tiene otra huelga, ¿verdad? Otra huelga, mañana y pasado, es decir, jueves y viernes, hoy es miércoles, Sí, jueves y viernes, Jueves y viernes, En el Gran Santo Domingo, Sí, en el Gran Santo Domingo, la capital entera, distrito y provincia, hay un pacto firmado por la ADP y educación, que indica que no se le van a quitar horas de clases a los estudiantes, hay un compromiso que la ADP ha violado, aquí en este programa hemos sido críticos de la ADP, por las tantas paralizaciones de clases, lo cual causa un daño a los hijos de los pobres, que son los que están en las escuelas públicas. Quejas las hay y con razón, y difícilmente podamos decir que llegará un día en que nunca las habrá, ¿verdad? Claro. Siempre habrá quejas, y hay cosas que no andan todo lo bien que deberían andar. Ahora, lo que cuestionamos en este programa, es que, el mecanismo para todo, que tiene la ADP, es privar a los hijos de los pobres de darle clases, porque eso es un crimen, de lesa humanidad, de lesa sociedad. Ya es indefendible, este sistema, pero en el caso particular de ahora, resulta que tienen menos razón, por lo menos por lo que se ve, porque cada vez que han reclamado mejores condiciones para los maestros, siempre hemos apoyado el reclamo, no así el método de dejar a los pobres sin clases, pero el reclamo sí, y siempre hemos dicho es justo, a los maestros hay que pagarles más. Pero en este caso, el tema de discusión es, que el Ministerio de Educación, decidió, que para nombrar a los directores, regionales y de distritos, lo va a hacer por concurso, y, cuestión que no se había hecho aquí, nunca, y el gremio no quiere que sea por concurso, sino que sea de edo, pero y quien puede entender esto, pero quien lo puede entender, es decir, se está haciendo énfasis en la capacitación de los maestros, porque ese es el tramo que hay que pasar ahora, ese es el reto de ahora, de la educación dominicana, elevar la capacidad de los maestros. Tanto en mejorar sus ingresos, que se ha estado mejorando, y si se compara los salarios, que tienen ahora los maestros, con los que tenían antes, o los salarios de los maestros, con otros sectores, a nivel sector público y privado, uno se va a dar cuenta, que efectivamente ha mejorado, y se está trabajando con el tema de capacitación, conciertamente, no se entiende esta posición, esta actitud que ha tomado, la asociación dominicana de profesores, la ADP, con este paro ahora, en el gran santo domingo, para hoy, para mañana, que ha estado antecedido, lo que pasa es que, mucha gente no le ha dado seguimiento, pero ha estado antecedido de otros paros, porque, Barahona, oh Barahona, Barahona, la ADP de Barahona decidió, que los hijos de los pobres, se van a quedar brutos, no pueden estudiar, no pueden estudiar, cualquier demanda, reivindicación o lucha, la primera que comienza, sesión, que comienza paralizando, es la de Barahona, y ha habido paros, te voy a decir más, durante varios años escolares, las huelgas, han comenzado el mismo día, que comienzan las clases, en Barahona, yo creo que llevan, tres años consecutivos, que cuando comienza el año escolar, en Barahona no hay clases, pero tienen mucho más tiempo, ausentes, los profesores de las aulas, quedando clases, en cada año escolar, es un crimen, contra los hijos, de los pobres de Barahona, así es, y este es un crimen, contra los hijos, de los pobres de Santo Domingo, claro, es el problema, lo que quiero decir, es que, este paro, ha estado antecedido, de otros paros, Barahona, en alguna zona de Santiago, en alguna zona de San Francisco, de Macorís, ahora en el Gran Santo Domingo, mañana y pasado, y muy probablemente, la ADP, tenga la intención, de realizar, paros, en otras regiones, o inclusive, paros, a nivel nacional, y como tú, muy bien señalaba, esta es una violación, no sólo, al pacto educativo, y al compromiso, que asumieron, los, distintos sectores, entre ellos, la propia ADP, de cumplir, con horarios, y calendarios, en materia de educación, aquí en el país, sino, una violación, a la propia constitución, que establece, como un derecho, de los niños, y niñas, el de tener, una educación de calidad, eso se lo señala, la fundación EDUCA, EDUCA, en un comunicado de ayer, exactamente, mira, esto se entiende, menos todavía, es el gremio, de los maestros, luchando, contra la decisión, de nombrar, a los directores por concurso, a los directores regionales, y distritales, cuando eso debió, ser una aspiración, del ADP, pero, el ministerio, lo hizo, sin que nadie, se lo pidiera, porque la ADP, no pidió eso, y sin embargo, es una medida, por lo menos, a simple vista, se ve que eso es lo justo, ¿no? Ahora, se entiende menos, esta actitud, o quizás, se puede entender más, si tomamos en cuenta, que el ministerio, está controlado, por gente del PLD, y la ADP, está controlada, por gente del PLD, será, es un contrasentido, o tendrá, todo el sentido, que por eso, hay una guerra, incesante, aún sin motivo, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible esto? ¿esto será parte de qué? Incluso, ellos mencionan, hay un vocero, que habló ayer, Franklin Ferreiras, vocero del ADP, que, una de las cosas, que dice, es que, educación, gasta mucho dinero, en, promover, la figura, del ministro, para después, ser candidato, y los dos, son del mismo partido, que está pasando ahí, sin embargo, no se queja, la ADP, ya que se mete, en el rango, de la política, ¿verdad? No se queja, de todo lo que se invierte, para promover, la figura, del presidente, Danilo Medina, y todo lo que se invierte, para promover, la figura, de la vicepresidenta, Margarita Cedeño, ellos no hablan de eso, ellos hablan, de las aspiraciones, del ministro, que es verdad, también, que lo promueven, eso es verdad, pero no será, que esto es parte, de la división, de la rebatiña, de la olla de grillos, que hay, en el partido, de la liberación dominicana, me pregunto, no lo estoy afirmando, pero si, me tiene que resultar, extraño, como le debe resultar, a todo el mundo, que, estando, el gremio, de los maestros, dominado, por el PLB, y estando el ministerio, dominado por el PLB, haya una guerra permanente, entre el ministerio, y la ADP, que se da, con muchos temas, pero, tú sabes, que, ahí, en este caso, del ministerio, de educación, lo primero, es, que, efectivamente, como todos sabemos, desde el año, 2013, cuando comenzó, a funcionar, a operar, los recursos, que maneja, el ministerio, de educación, son recursos, importantísimos, recursos, bastante, grandes, estamos hablando, del 4%, del PIB, entonces, más, y por encima, quizás, de posiciones, político, o partidaria, ahí, estamos hablando, de lucha, de intereses, sobre todo, cuando se quiere, cambiar, o modificar, el desorden, con que, la, el sistema educativo, dominicano, operaba, que pasa, que con, el desorden, el sistema educativo, de la República Dominicana, por un lado, afectaba, a la mayoría, a la población, a los estudiantes, a la familia, en la gran mayoría, del pueblo dominicano, pero, al mismo tiempo, beneficiaba, ese desorden, o beneficia, porque aún sigue beneficiando, a determinados grupos, que están enquistados, en el poder, en algunos partidos políticos, en algunos gremios, etcétera, etcétera, y lo beneficia, no sólo en términos políticos, sino en términos económicos, y, por ejemplo, detrás de este caso, de los directores regionales, y de los directores, de distrito, está el tema, de la colocación, a nivel nacional, de personas clave, en la dirección, regionales, y distritales, y ahí, lo que hay que buscar, qué grupos, fueron, lo que colocaron, a estos directores regionales, y esos directores, del distrito, a nivel nacional, en la pasada gestión, qué grupos, se ven afectados, porque, ahora, haya un proceso, de consulta, y no sea, la política, o la voluntad, de un político, el que determine, quién va a estar, en un puesto de eso, el ministro, ha renunciado, renuncia, motu propio, a hacer lo que se ha hecho siempre, que el ministro decide, quiénes son directores regionales, y ha dicho, no vamos a hacer un concurso, claro, para que lleguen, los que tengan, más preparación, más capacidad, una maravilla, para los maestros, para sus derechos, exactamente, hay un concurso abierto, a todos los maestros, no solo a los del partido, el gremio dice que no, exactamente, que siga, lo que fueron nombrados, a dedo, o que él nombre a dedo, bueno, la ADP, es la que convoca a la huelga, y es por eso, y el presidente, del ADP, es quien ha estado, hablando públicamente, y cuestionando eso, aunque, ciertamente, algunos sectores, dentro del ADP, lo han rechazado, y han criticado, esta decisión, pero, lo que uno ve, Uchi, es que, todas las medidas, que hay que tomar, y todavía faltan, muchas medidas, que tomar, para que la educación, dominicana avance, va a tener, el rechazo, de grupos, ya sea, dentro de la propia ADP, o fuera del ADP, que se han beneficiado, de la desorganización, del desorden, que en términos generales, ha operado, ahí vemos a Hidalgo, que es el presidente, del ADP, y es diputado, por el PLD, ajá, verdad, él es diputado, del PLD, y es presidente, de la ADP, hay otro diputado, del PLD, que ha insistido, en ese tema, también, que es Camacho, que, el expresidente, del ADP, y que, ha estado, ha estado cuestionando, la decisión, del ministro, de educación, no solo del ministro, porque esa decisión, no solo la tomó el ministro, sino el consejo, nacional de educación, que tomó, la decisión, de realizar, este concurso, bueno, ahí está Camacho, y sobre todo, la fundación EDUCA, que hace muchos aportes, importantes, a la educación, se pronunció ayer, señalando, que no hay, ningún argumento, válido, para dejar sin enseñanza, a casi 900 mil, estudiantes, que hay en la capital, señores, casi 900 mil, y dice EDUCA, que esto se produce, cuando la sociedad, está haciendo, un esfuerzo enorme, por pagar más y mejor, a los educadores, y da un detalle, dice EDUCA, aquí tengo, el dato que ellos dan, que el salario base, de jornada extendida, de un maestro, de educación primaria, es de 38 mil, 758 con 72, de secundaria, 42 mil, 485 con 52, y de politécnico, 46 mil, 212 con 32, y que, a esto se suman, los incentivos, por desempeño, antigüedad, y formación, y que esos adicionales, pueden, totalizar, eh, unos 75 mil, pesos, mensuales, mire, usted puede decir, y, y no es, y no estaría, muy desfasado, que un maestro, debería ganar, todavía más de ahí, pero, lo cierto es, que se ha hecho un esfuerzo, para mejorar, y se ha mejorado, sustancialmente, los ingresos, de los maestros, sustancialmente, al extremo, de que dice, educa, que, eh, los maestros dominicanos, son los mejor pagados, de la región, ahora, con estos niveles, de salarios, entonces, dice otra cosa, que tiene mucho sentido, educa, ahí vemos a José Marmo, que es el presidente, de esa fundación, eh, dice, educa, que la ADP, interpuso, un recurso, en la justicia, contra esa decisión, del ministro, de, nombrar a los directores, regionales y distritales, por concurso, y entonces, dice, si ellos interpusieron, un recurso, ante la justicia, porque no esperan, que la justicia decida, entonces, ellos interponen, un recurso, en la justicia, además, paran la clase, por una situación, que ellos, están, tratando, de, cuestionar, en la justicia, pero, cual de las dos, no pueden ser las dos, al mismo tiempo, entonces, dice, educa, que debieran dejar, que la justicia, haga su trabajo, esperar, su decisión, y acatarla, sobre todo, ya, entonces, eh, y, y también señala, esta parte, del pacto, educativo, que se hizo hace, creo que como cuatro años, si, eh, el primer punto, del pacto, de educación, ADP, dice, que, los firmantes, lo voy a decir, textualmente, están dispuestos, a poner el interés, colectivo, supremo, por encima, de los intereses, individuales, y sectoriales, a fin de garantizar, el derecho, fundamental, de todos los niños, niñas, jóvenes, y adultos, y recibir una educación, de calidad, conforme a lo consagrado, en la constitución, de la república dominicana, que tú lo estabas señalando, que no, eh, no solamente viola un pacto, sino que viola la constitución, la propia constitución, mira, Uchi, hay, algunas personas, que están preguntando, entre ellos, Juan Díaz, a través de Twitter, si se trata, de un concurso, si no es una terna, lo que el ministerio, o son ternas, los que, lo que el ministerio, de educación, ha estado, eh, realizando, o, el método, que ha estado utilizando, para la selección, de los distritos, si son ternas, no se cual, yo sé, son ternas, mira, mira que lo que pasa, es, como se nombraba, hasta ahora, un director de distrito, o un director de provincia, bueno, el ministro de turno, lo ponía, hacía los nombramientos, y los ponía, y todo esto, daba la facilidad, y si tenía aspiraciones, electorales, entonces, ponía a su equipo, y eso le permitía, tener una base, en términos territoriales, electoral, y clientelar, que al mismo tiempo, resolvía un tema económico, para esa base, es decir, eso era lo que estaba operando, y siempre ha sido así, ¿qué hace, el Consejo Nacional de Educación, ahora, y qué hace, el ministro, eh, actuar, Andrés Navarro, bueno, es decir, si queremos, despolitizar, todo este proceso, y avanzar, en el tema de calidad, de la, de la educación, vamos a hacer lo siguiente, vamos a nombrar, a, eh, los directores de distrito, y de directores de provincia, mediante, eh, un concurso, que sería, a partir del siguiente procedimiento, se conforman, por cada uno, de los cargos, a los que se aspira, si mal no recuerdo, a nivel de distrito, son alrededor de 120, eh, y veintitanto, a nivel de, de provincia, por cada uno, de esos cargos, se va a conformar una terna, y esa, para la conformación, de esa terna, se va a abrir, concursos, en base, a méritos, es decir, quienes tienen, la competencia, las capacidades, la formación necesaria, para, eh, formar parte, de esa terna, y aspirar, a, eh, ser director de distrito, o regional, o regional, y ahí, ojo, esto es importante, tienen posibilidades, aquellos que están, en la dirección, eh, de, eh, regional, o a dirección, eh, de distrito, la posibilidad, de también participar, en ese concurso, y ser ratificado, y ser ratificado, en el cargo, hasta ahí llega, la, toda esa fase de concurso, que va a permitir, tener las ternas, entonces, ya, a nivel del Consejo Nacional de Educación, y del Ministerio de Educación, se decidiría, en base, a esa terna, en la que, ha llegado la gente, sobre la base del mérito, no sobre la base de que, este, mi candidato, porque me ha apoyado en campaña, entonces, en esa instancia, se decide, quién va a asumir, eh, el cargo, de dirección, eh, al nivel al que corresponda, ese es el procedimiento, que se está usando, y que es un paso, importantísimo, de avance, con relación, al procedimiento, que se ha estado, estado utilizando, hasta ahora, ¿no? Exactamente, mira, por otro lado, rápidamente, en estos días, hemos comentado, las declaraciones, del Procurador General, de la República, Jan Alain Rodríguez, señalando, que en otros países, tampoco, eh, han terminado, las investigaciones, sobre Odebrecht, y que, la Procuraduría Dominicana, va muy bien, eh, y hemos señalado, la cantidad de gente, que ha sido sometida, a la justicia, aquí tenemos 14, sometidos, todos en su casa, y justo ayer, eh, hubo acciones, tanto en Guatemala, como en Colombia, en Guatemala, no se relaciona, con la Odebrecht, pero si con la corrupción, desde el poder, ayer, un juez, dictó prisión preventiva, contra el ex presidente, Álvaro Colón, y contra nueve, de los que fueron, sus ministros, por corrupción, en un programa, para mejorar el transporte público, del cual, se llevaron millones y millones, entonces, eh, entre esos, nueve ministros, los presos son, ocho, el presidente, y siete ministros, y hay dos más, que están en calidad de detenidos, pero que fueron llevados, a centros de, atenciones médicas, a clínicas privadas, eh, entre los, ministros, que están presos, está, Juan Alberto Fuentes, Nike, que fue ministro de finanzas, que, es, actualmente, el presidente, de Oxfam, Internacional, de Oxfam, Internacional, que le han caído, todos los palitos, a Oxfam, por el otro escándalo, relacionado, de lo de Haití, ahora surgió otra, o en Sudán, de abusos, contra menores de edad, es una cosa, muy lamentable, es horrendo, lo que han hecho, esa gente, y yo creo, que podemos lamentarlo, por la Oxfam, de aquí, que está dirigida, por gente seria, y que hace, un trabajo, honesto, Hay que decir, que Alberto Fuentes, Nike, él, cuando se, por lo que se le acusa, ahora, en Guatemala, no tiene ningún tipo, de relación, con su gestión, como presidente de Oxfam, pero se le pega, ese devolvo, se le pega a Oxfam, sale, este caso, sale ahora, en una situación, muy difícil, la que se encuentra, Oxfam Internacional, entonces, están detenidos, están en la cárcel, el ex presidente, Álvaro Colo, el que fue, eh, ministro de Gobernación, Salvador Gándara Gaitán, el que fue, ministro, la que fue, ministra de Educación, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, el que fue, ministro de Trabajo, Edgar Alfredo Rodríguez, el que fue, ministro de Economía, Oscar Velásquez, el que fue, ministro de Salud, Celso David Cerezo Mulet, el que fue, ministro de Cultura, Jerónimo, Lancerio Chingo, el que fue, ministro de Financias, Juan Alberto Fuentes Naik, el que fue, ministro de Defensa, Abraham Valenzuela, ese es uno de los que está interno, en una clínica, y el otro, ex ministro, que está interno, es Luis Ferrate, que fue, ministro de Ambiente, oigan, esa cosechita, de ayer, el presidente, y nueve de sus ministros, presos, están en la cárcel, obviamente, están siendo imputados, ya hay una acusación, hay un expediente, y un juez, el día 23 de este mes, decidirá, si se quedan presos, todos, si los suelta a todos, si se quedan presos algunos, si otros, tendrán alguna medida, repito, todos están imputados, si otros tendrán alguna medida, que sustituya a la prisión, es decir, prisión domiciliaria, ese tipo de mecanismo, entonces, eso es, en Guatemala, en Colombia, también, en el día de ayer, fue detenido, el ex senador, Plinio Olano, este, sí, por el caso, Odebrecht, y fíjense, que interesante, a él lo agarran, porque otros de los imputados, otro ex senador, Otto Bula, y un, gran empresario, contratista, empresario de la construcción, Federico Gaviria, los dos, lo señalan a él, como que recibió sobornos, y porque ellos lo señalan a él, porque ellos están presos, y están acusados, tienen esa presión, es decir, vamos a, a, a comparar, vamos a hacer el paralelismo, en Colombia, meten presos a un ex senador, porque lo mencionaron, un ex senador, y un gran empresario, que están presos, presos, están imputados, pero están en la cárcel, entonces, ellos lo mencionan, aquí, el principal, imputado, no está hablando, está amenazando, con hablar, y hace reuniones, en restaurantes públicos, para trazar, su estrategia jurídica, y de comunicación, ¿verdad? Y de ahí, salen insultos, a periodistas también, a damas periodistas, por cierto, ¿cuántos servicios, le ha rendido, a este país, Nuria Piedra? ¿Cuántos servicios? Claro, y ¿cuán bajo han caído, algunos periodistas? Ejerciendo un periodismo, honesto, entonces, allá, los imputados, como están presos, hablan, para ver, si salen, lo mejor librado posible, de la acusación, aquí, hacen ruedas de prensa, y le hacen acusaciones, contra periodistas honestos, en el restaurante de lujo, bueno, así, es la diferencia, y esa es la gran diferencia, y eso obliga a comparar, no, no se puede hacer otra cosa, que comparar, así que lo sentimos, el señor procurador, mira.